Bien, aquí les estoy mostrando nuestra Dama de la Noche, que ya está comenzando a botonear. Así que tengan esta primicia, hoy en el Rincón de Nora estaremos hablando de esta hermosa planta epífita, este cactus de selva, que tiene la peculiaridad que florece de noche. Así que quédate ahí, no te lo pierdas, para que vea esta hermosa flora. Estamos aquí en el jardín de una de mis apasionadas, Cruz María Sebelino. Como le había prometido, y lo prometido es deuda, le enseñé los botones de esta hermosa Dama de la Noche. Pues en este momento estamos viendo, siendo las 8 y 35 de la noche, más temprano de lo normal, porque regularmente estas preciosas abren sus flores a 9, 10, 11 y 12 de la noche. Me cuenta Cruz María, que estas hermosas, miren, miren que bella, están triples. Miren que maravilla, tres flores de una sola rama. Wow, Dios mío, que bella la naturaleza. Ellas empezaron a abrir hoy desde las 6 de la tarde. Miren aquí más botones que irán abriendo poco a poco, miren que maravilla. Miren, 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 miren que lindo. Y si yo les cuento, esto huele precioso, esto es maravilloso. La Dama de la Noche es un cactus, un cactus de la selva, una planta espípita. Esto, aunque usted no le vea espina, es un cactus. Miren que maravilla, eso es hermoso, miren que cosa más linda, miren otro botoncito ahí. Señores, esto es un blanco precioso, esto es algo angelical. Miren que maravilla. Cada vez que veo algo así, creo más en la creación divina de Dios. Esto es tremendo. Miren, esta es una planta de cuidados fáciles. Ella es de semisombra. Le gusta estar en hojarasca. Tierra ligeramente húmeda. Un sustrato ligero, suave. Mira, vamos a ver si podemos enfocar aquí. Mira, mira que sustrato más suavecito y más ligero. Donde ella pueda desarrollar sus raíces y expanderse. La reproducción de esta planta es súper fácil. Esta planta se reproduce por esquejes. Usted coge cualquier ramita, cualquier hojita, por hoja. Además, usted coge una hoja y la aparte en tres y ya tendrá tres esquejes, tres plantas. Puede, por división de plantas, puede dividirlas y tener nuevas plantas. Y miren qué maravilla, miren qué cosa linda. Y miren qué preciosa. Esta apasionada, Cruz María, tiene muchas. Ella, desde que se le parte una hojita, trasplanta una y tiene. No nos vamos a salir de este espacio, pero pudiera yo enseñarle un montón de plantas de estas que tiene Cruz María. Yo le había dicho a ella, mía apasionada. Óyeme Cruz, desde que esa planta abra, tienes que llamarme. Ven acá, Cruz María, ven a presentar tu planta. Es tímida, no le gusta que la vean en cámara. Pero a ella le encantan estas plantas. Miren para acá. Miren cuántas reproducciones de Dama de la Noche ella tiene. Ella la tiene de las pequeñas, que florecen más pequeños. Y de las grandes. Tiene unas hojotas de las grandes por ahí, que ella quisiera ver yo esas flores. Porque según tengo entendido, ¿verdad Cruz María? Estas son de las pequeñas. Pero hay unas que son más grandes aún. Miren, yo les cuento que en Japón, en Japón, hacen todo un espectáculo. Hay un pueblito en Japón, no recuerdo el nombre ahora mismo, que casi todas las casas al frente siembran esta planta, la ponen a corgar en los marcones. Y cuando abren, ellos hacen una fiesta, hacen una noche de té, hacen una cosa preciosa, comparten el saque, hacen una cosa muy linda. Y hacen fiesta. Todas estas plantas comienzan a florecer juntas. Y es todo un espectáculo. Esto es maravilloso. Yo estoy impactada. Esta planta, si usted no la tiene, debe de tenerla. Por varias razones. Una de las razones es que es de fácil cuidado. No es una planta nada complicada. Ella lo que no le gusta es que la encharquen de agua. Porque si la encharcaste, va a comenzar a crear honguito en las hojas. Y si le das mucho sol, se te puede quemar. Hace como uno... Ella es muy delicada. Ella no le gusta el sol en exceso. Así que, aparte de eso, es una planta de cuidado súper, súper fácil. Esta es una planta que tú te vas de vacaciones. Y tú no tienes que tener miedo de que no te echaron agua. Que se te va a secar. Que se te va a deshidratar. Cuando esta planta se deshidrata es porque ha habido una escasez tremenda de agua. Pero esta planta aguanta muchísimo. Es una planta de fácil cuidado. Así que si no la tiene, ve buscando tu esqueje. Ve comprándola. Si tú quieres una, yo te presento a Cruz María. Y Cruz María te la vende. Te la siembra y te la entrega a florecida, si tú quieres. Lo malo de esta plantita es que solo te florece de noche. Pero me cuenta Cruz María. Yo he visto en algunos videos que amanece cerrado el botón. Pero Cruz María me dice que las de ella, no sé qué especial tiene, aún a las nueve de la mañana están abiertas. Ahora ya se van cerrando y ya no vuelven a abrir más. Pero esta es una maravilla. Así que si usted no tiene su dama del desierto, vamos a comprarla. Y vamos a participar de este evento de la naturaleza tremendo. Antes de despedir, quiero recordarte que nos regales un like. Que te suscriben en el botón rojo. Ah, y activa la campanita para que nuestros amigos de YouTube te avisen cuando subamos un nuevo contenido. Esto es todo por hoy, esto es el Rincón de Nora y yo soy Noraida Veras. Así que hasta la próxima.